¿A quién no les gusta que hablemos sobre la década ganada? A algunos les incomoda escuchar que realmente los recursos del Estado se destinaban a quienes más lo necesitaban. Y ahora pretenden que seamos sordos a los reclamos de nuestro pueblo y pretenden regresarnos al pasado, a tiempos donde la educación era un modelo mercantilista y donde solo podían educarse los que más tenían. A nuestros queridos ecuatorianos, fuerza. Fuerza porque juntos vamos a superar todos estos tiempos turbios de nuestra amada patria. Estamos seguros que todos soñamos con volver a tener ese Ecuador para el pueblo. Ese Ecuador de igualdad de oportunidades y equidad. Ese país donde se respetaban los derechos constitucionales de las y los ecuatorianos. Sí, querido pueblo ecuatoriano, volveremos a tener ese Ecuador de la década ganada. Muchas gracias. La rendición de cuentas constituye una obligación para las autoridades, pero también un derecho de la ciudadanía. Pero más que una obligación es mi compromiso, es mi pasión con cada uno de ustedes el comentarles mi trabajo. Y también en cumplimiento a lo que establece las disposiciones constitucionales y sobre todo la ley orgánica de participación ciudadana. Con la finalidad de cumplir con mis atribuciones legales y constitucionales como asambleísta electa por la provincia del Guayas, presento ante ustedes mi rendición de cuentas. Desde el periodo comprendido, desde el 14 de mayo del 2021, día en que fui posesionada, tienen que saber que esta milagreña, esta guayasense, siempre eleva su voz para defender los intereses de nuestros estudiantes, los derechos de nuestros docentes, de toda la comunidad educativa, de la institucionalidad, del sistema de educación nacional. Y sobre todo, he manifestado que el problema del sector nacional educativo no son las leyes, no es la asamblea, no son las reformas, es la falta de asignación al presupuesto del sector educativo. Mientras el gobierno no se comprometa a cumplir con el sector, con la educación, no vamos a cambiarlo. Buenas tardes, soy la abogada Malena Vinuesa, felicitando a nuestra querida asambleísta Ana María Rafa. Pregunta es la siguiente, ¿cuál es su posición en cuanto a la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior? Esta es la LOES. Muchas gracias por tu pregunta. Dentro de la Comisión de Educación tenemos 15 proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, nueve presentados en el legislativo anterior, los cuales nunca fueron debatidos, y seis que hemos recibido actualmente, uno de ellos el del Ejecutivo. Todas estas normas, parche, yo las llamo parche porque parece que las inventaron, las copiaron, las pegaron y las presentaron, proponen reformar varios temas y articulados dentro de la Ley Orgánica de Educación Superior. Entre ellos se habla de una autonomía universitaria, yo la llamo falsa autonomía porque la autonomía administrativa, universitaria y financiera consta en la actual Ley Orgánica de Educación Superior, pero creo que muchas de estas reformas lo que buscan es una liberación, pero una liberación para un libertinaje, que no tenga control alguno. Y creo que los que ya somos un poquito mayorcitos sabemos lo que significa una educación liberada y no controlada. es prácticamente la mercantilización de la educación en donde se educan los que tienen... Número oficial de la enseñanza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.